Ahorita tengo digamos Serios problemas con ella Ese día pues Si yo llegué en la noche A ver a donde se ha regresado A ver a Adriana pues Digamos que todas las personas Piensan que yo estoy celoso O algo así va No son así las cosas Es una cosa delante de cámara Otra cosa detrás de cámara Yo como le dije yo ese día Yo no se a donde fuiste Pues ahí me enteré Que se fue con un muchacho Y un vestidito, tacones, todo esto Pero que me avise cuando va a salir ella Yo no estoy peleando que ella salga o no salga Pues Hoy estoy celoso Pues tampoco estoy celoso Simplemente que yo deseo Pues que para mi hija lo mejor Y siempre la maña de ella es Estar grabando escondidas Toda la vida que yo llego Estar grabando escondidas Toda la vida No puede uno grabar O no puede uno Llegar uno como santa Que toda la vida es grabación Toda la vida es grabación Toda la vida es grabación O sea Ella pone digamos Cuando yo Digamos así la llego a ofender a ella Porque no pone a ella cuando yo le doy su gas Porque no pone a ella cuando Digamos así yo le compre un ropero Que ya tiene Y eso Porque no pone a ella cuando yo pongo el internet Todo eso no lo dice ella O sea que el Miguel es el mal El Miguel es esto El Miguel es el otro Ahora como les digo yo A todos ustedes Pues ella pone un video Para que le dé Pero yo tampoco me voy a quedar callado Para mi esto digamos No estoy peleando con ella Pero ella me está buscando también Como les digo yo Pues yo por Adriana Todo y todo Pero ella también Que sea Y que diga la verdad Por ahí me contaron a mi Que ella Hace unas pruebas de embarazo Yo conozco donde Porque me dijeron Porque a ella A donde vaya A donde Tengo muchas amistades Tengo una amiga Que es amistad mía Y me dijo Mire su mujer Porque ella no sabía Se iba a hacer unas pruebas de embarazo Entonces para que se va a hacer pruebas de embarazo Que ella diga Que ella diga la verdad A donde fue ese día Que ella diga Que ella se va a decir Si me hace una prueba de embarazo Estoy embarazada Como les digo Yo no estoy peleando por ella Está bien Ella puede Acostarse con cualquiera O irse con cualquiera O a mi me da igual Pues Pero que sea sincera A ella Pues Casualmente a mi me dicen las cosas Y yo pues Ni preguntándolas estoy A mi me dicen Mira Mira si esto Y esto está bien Porque no hay así Se le decía Público Si mire Fíjese Que yo salí Y fui con el Que supuestamente Es mi novio O algo así Que siempre A mi me trata De dejar el mal Ahorita sacó mi idea De que iba a llegar A noche Yo no le llegué a llegar Simplemente le dije Donde estaba La niña Donde está Porque yo así hablo Mi voz es fuerte Viene ella Y siempre grabando Siempre grabando Siempre grabando Como le dije Como le dije A ella Si vos querés Que yo empiece A decir tus cosas Pues la puedo decir Porque vos no te tentas El alma De venir Y son cosas Que uno habla Digamos En privado Entre pareja O expareja No puede venir Y uno hablar Un montón De huecadas Pues Ahora pues Que ella diga Donde fue Porque a mi Según me contaron Puede ser una prueba De repente Salió cierto No va bien Que si ella va a tener Su hijo Por la parte Está bien Para mi mejor A mi no me afecta nada La que va a subir Es ella No yo Porque Cuando ella estaba embarazada La viena Eso es Solo relajo Y con Adrianita Pues como le digo Yo puedo salir Con Adrianita Como le digo A veces Me dice Adrianita Papito Yo quiero ir a conocer Donde vivís Vaya Que mira Que mira Que grota Entonces A la nada Sería bueno Sería bueno Digamos Eh Alreglar todo eso Por escrito Como le digo yo A las personas Si tanta es la cosa De ella De que Y andarme sacando Que yo esto Que soy un mal hombre Pa Está bien Soy un mal hombre Entonces vamos Digamos Arreglarlo todo Pues Ahora bien Ella tiene que decir También Sus verdades Aquí no vamos A estar nosotros Diciendo Cosas que no son Pa Pa Que ella venga Y me diga Mira Que Miguel esto Que Miguel el otro Que Miguel el otro No 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 Por que no Dice ella Que se fue a hacer Su Su prueba de embarazo Ahí si está bueno Ahí si que diga A ella la verdad Yo no le tengo Yo digamos Que así Yo no le tengo miedo A nadie Mucho menos A lo que diga ella En video Ya todos saben Lo que Ya todo lo dijo ella Ya todo lo dijo ella Ya todos saben Cómo están las situaciones Pero Digamos así Siempre yo soy hermano Siempre yo termino Quedando mal Ante la gente Y las cosas No son así Por ahorita Que saco un video Que yo llegué En la noche A legal Es cierto A donde estabas A donde fuiste Mira Y se fue la luz Cuando salgas Está bien salir Pero de día No salgas de noche Es peligroso Eso es lo que yo le dije Ahora bien Como te digo yo Ahora viene ella A decir un montón de cosas Que ella me toqueaba la cara Me la había toqueado Yo llegué tranquilo Llegué en paz Pero ella Yo me dijo Estaba grabando Me alteré Ella sabe cómo Me altero yo Yo nunca le he tocado la cara Nunca le he pegado Nunca nada Ni él ha ofendido Pero digamos Que esas ya son Ya eso juega contra mí Eso ya juega contra mí ¿Por qué? Porque quiero seguir siendo Un buen padre Con mi hija Yo quiero darle todo A mi hija Pero ahora ¿Qué ahora? No sé qué va a pasar Ya con todo esto Lo que está pasando No sé qué es lo que voy a hacer Y además Ni se lo iba a dejar Se lo voy a dejar mañana Pero no No sé cómo Se lo voy a dejar Si Si voy a dejar O depositado No sé Porque después A mí me van a clavar Mira ahorita Como te digo Sacan esos videos De que De que Miguel es Que Miguel es el otro Siempre el Miguel Ah no Que Miguel tiene la culpa Que Miguel engañó a él Que Miguel es un patán Que Miguel es un monstruo Que Miguel es el otro Creo que todos Cuando tenemos nuestra pareja Y eso No Que no La pareja que no pelea Eso es paja O la pelea O la pareja que no Venga y se levanta la voz Que no le van a decir Ah que nosotros somos santos Y nunca nos peleamos Todas las parejas pelean Todas las parejas Tienen sus días buenos Sus días malos Aquí nadie puede decir Hacemos la pareja perfecta No todos tenemos Incluso a veces Cuando uno discute Levanta un poco la voz Pero Yo no pensé Que ella fuera Digamos A sacar A mi niña Tal vez a ella le molestó Que haya dicho Que la dejó ahí Ahora bien Lo que continúa Es de que Mañana voy a ir a Santa Le voy a dejar su gasto A ella mañana Y Y después Voy a ir a Santa Porque Tal vez yo Yo quiero salir con mi niña Ahorita en la tarde Y ella me dice No Porque él no me da A la niña ahorita en la tarde Yo no sé Lo que siempre Está peleando Siempre está peleando Yo ya me cansé De todo ese Ese bello De pelear Pelear Todas las días Pelear Pelear A la que yo Ya me cansé De todo eso Ahorita todas las personas Pensan que yo soy hermano Que padre No va a pelear Por su hijo Que padre Digamos Tal vez ella quiere Que diga Que ya no le digas Y que por eso Ya no tengo derecho A ir a la vida Tal vez eso quiere ella De que Echarme a mi la culpa Después de Ah no Es que el Miguel Me apague Que el Miguel Abandonaba De Ana Que ya no eso Que ya no el otro Eso No Tal vez eso quiere ella Que dejarme en mano Entre toda la gente Yo siempre soy El Miguel Bolo Siempre soy El Miguel Eto Siempre soy El Miguel Lo otro Es cierto Como se lo dice Tal vez puedo ser Mujeriego Puedo ser Todo lo que usted Pero mi hija Primero que todo A mi no me importa Lo que me diga la gente Mire créame Que a mi me da igual Pero mi hija Lo más importante Para mi vida Para que venga ella Y me esté poniendo mal Digando con todo el público O yo no sé Estaba diciendo En los comentarios Que si Que no le denuncia Mire que no sé Que no sé Y en ningún momento Le falté respeto Ahí Simplemente le dije Donde está De gata De abajo Todo es grabado Ella ya se acostumbró Que todo es grabado Todo es grabado Va Y la verdad Que no sé A donde va a llegar Esta situación Con él Y a esas Ya es una Una situación Insoportable Ya es una situación De que No sé Mejor Que es lo que me conviene Irme de aquí Irme de aquí Y solo venir los domingos Un rato de la arena No sé No sé Ya me siento sofocado Ya me siento asfixiado De estar acá Con tanto problema Tal vez Un día Agarrar viaje Y olvidarme De todo Pero la verdad Que Que con él Ya pues Está todo mal ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Ah? Yo solo le estoy informando De esto Porque No sé Que va a pasar Con él Adelante Yo no sé Si me van a juzgar A mí Yo no sé Si van a decir Miguel tiene la culpa Miguel esto Miguel el otro No sé Va Pero Ella me grabó Cuando llegué de noche Va Ella lo publicó Si ella quiere hacerlo así Pues Suquemos Y yo Ahí sí Que si ella Si ella Digamos Ya después Se repite las cosas Va a ser muy tarde Pero a mí me queda mal Que me anden dejando mal A mí siento Porque yo Ella publica las cosas buenas Cuando Yo Como se llama Yo Un día Detrás de su mochila A la nena Y todo Se lo di El día Cuando ella Cuando ella Miren el vestido De Adriana Para el 24 Yo se lo compré Yo le di el dinero Ah no Ella lo compró Eso si no lo graba A ella Cuando le convienen Las cosas malas Ahí sí lo graba A ella Porque no graba Las cosas buenas Que yo hago Ese día Que hice Pucha Que me fui hasta Esquilo A conseguir Todo De la nena Es mi obligación Va No es porque Lo esté diciendo Es mi obligación Claro Es mi obligación Pues que lo voy a grabar Lo que es mi obligación Pero eso Me está así Me molesta Pero Mañana voy a dejar gasto Y voy a Santa Nos miramos después